Amaderado mineral para la noche, para el otoño o para cualquier ocasión especial. Valentino Uomo Born in Roma es una de las fragancias de la familia olfativa amaderada especiada para hombres. Valentino Uomo Born in Roma se lanzó en 2019. Los maestros detrás de esta fragancia son Anthony y Yaloumi Flacuni, quienes hicieron de este perfume una fragancia única. Ya que sus notas de salida son notas minerales, hojas de violeta y sal. Las notas de corazón son jengibre y flor de salvia. Las notas de fondo son notas amaderadas y vetiva. Valentino Uomo Born in Roma es uno de los perfumes más deliciosos. Realmente es un perfume muy amaderado y herbal. En mi opinión personal, la parte herbal se siente un poco fresca. Y por eso es que es un perfume realmente equilibrado, súper mega digno para llevar en otoño. Es un perfume versátil, sofisticado, te hace sentir elegante, te hace sentir fresco. La duración es moderada, dura de 4 a 8 horas. En algunas personas quizás hasta más, depende del pH. Tiene muy buen rango de estela. Un perfume versátil, pero es un perfume versátil.